El mínimo común múltiplo entre dos o más cantidades tiene diversas técnicas para ser calculado. En esta oportunidad, revisaremos rápidamente cómo sacar el mínimo común múltiplo entre tres cantidades. Sin embargo, queda la invitación para profundizar en esta importante operación matemática. Revisemos una ilustración numérica al respecto. ¿Cuál será el mínimo común múltiplo entre tres, cinco y quince? Para responder esta pregunta, hallemos los múltiplos de las tres cantidades que nos han dado. Los múltiplos del número tres son aquellos números que comienzan en tres y que podemos avanzar de tres en tres. Es decir, tres, seis, nueve, doce, quince, dieciocho y así sucesivamente. Los múltiplos de tres es un conjunto de cantidades infinitas. Por otra parte, los múltiplos del cinco son el cinco, diez, quince, veinte y así sucesivamente, con una característica similar al conjunto anterior que es infinito. Y finalmente, los múltiplos de la cantidad quince son el quince, treinta, cuarenta y cinco, sesenta, etc. Busquemos una característica en común para estos tres conjuntos numéricos, es decir, a partir de la cantidad que aparece repetida en todos ellos. Notemos como el número quince es una cantidad que simultáneamente está repetida en los tres conjuntos y que se caracteriza por ser la menor de las cantidades repetidas. Esto lo que quiere decir es que es posible que entre los tres conjuntos numéricos, más adelante existan otras cantidades repetidas, pero la menor de ellas es la cantidad quince. Por lo tanto, recibe el nombre de mínimo común múltiplo. Para la pregunta que nos hemos planteado inicialmente, entonces, el mínimo común múltiplo entre el tres, el cinco y el quince es la cantidad quince. Existen diferentes técnicas para calcular el mínimo común múltiplo de dos o más cantidades que inicialmente nos han dado. En esta ocasión hemos revisado una a partir de la cual identificamos los múltiplos de las cantidades que nos han dado y a continuación el múltiplo más pequeño repetido en todas ellas. Sin embargo, cuando las cifras son un poco más complejas o de mayor valor absoluto, el calcular el mínimo común múltiplo precisará de otras técnicas que te invitamos a observar en un siguiente video. Muchas gracias. Gracias.